Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa Cada guerra, cada herida Cada ser conoce piel Cada guerra de la vida Y de amor también Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápis se apodera de mí La quiero a morir Y me tapa en un lazo que no te caja más Como un nido de selva que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Porque la quiero Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero a morir La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh